El nivel de integración entre la economía estadounidense y la mexicana hace indispensable que se mantenga abierta la frontera entre ambos países, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que se busca avanzar en el inicio del T-MEC. No se paraliza la actividad económica comercial y no va a haber limitaciones para los trabajadores agrícolas migrantes. Nos necesitamos mutuamente. Ya no se podía cerrar la frontera por completo porque existe un nivel de integración que hace indispensable que mantenga abierta la frontera. En su conferencia matutina aclaró que la epidemia del coronavirus desgraciadamente les está afectando mucho y nosotros también tenemos nuestra política sanitaria. Pero va a llegar el momento en que vamos a llegar a un acuerdo porque hay cuestiones excepcionales porque el mismo presidente Donald Trump lo ha reconocido. Hay productores agrícolas en Estados Unidos que requieren de trabajadores mexicanos y así en muchos casos.